Soy Paula Giray, ingeniera civil y doctora en astrofísica. Soy académica del Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional de la Universidad Católica, donde también dirijo la licenciatura en Ingeniería en Ciencia de Datos. Y en CENIA soy investigadora principal de la Línea 4, que está orientada al desarrollo de aprendizaje en máquina basada en ciencia física. Tanto en el área de la ciencia física como la inteligencia artificial, la participación femenina aún es baja, pero por otra parte existe talento y motivación de sobra que es necesario incorporar para que las tecnologías de inteligencia artificial que se desarrollen tengan realmente un impacto positivo en la sociedad y no propallen sesgos propios de quienes las desarrollan. Desde CENIA queremos promover la incorporación de estudiantes, investigadoras y profesionales al área de la inteligencia artificial, así que les invitamos a conocernos, a interesarse por esta carrera y esta área de investigación que tiene un enorme desarrollo y un enorme potencial a futuro.